En las instalaciones de la residencia de los esposos embajadores de Estados Unidos en nuestro país, se llevó a cabo una celebración de cumpleaños. Su anfitrión, el señor Dan Kubisque, invitó a sus amistades que han venido cosechando desde que residen en nuestro país, para que juntos compartieran y celebraran el 60 aniversario de cumpleaños de la embajadora Lisa Kubisque. Todos los allegados a la pareja que asistieron colmaron de los mejores deseos y buenos augurios a la agasajada, quien en su momento agradeció tan fino gesto. La tarde-noche de celebración resultó así de agradable y satisfactoria para tan querida pareja de nuestra sociedad capitalina. Muchas felicidades, le desearon.